Las infracciones al Código Nacional de Policía por parte de algunos ciudadanos han ayudado al mejoramiento de varios sectores de Florida Blanca, entre ellos el Parque Artístico de Paragüitas, el cual fue recuperado con una poda de maleza, ornato y embellecimiento con pintura. Estas personas han sido sorprendidas por nuestros cuadrantes en sus diferentes actividades de policía, mediante la actividad de registro, requisas en los diferentes barrios, se les impone un orden de comparendo, la cual es trasladada a la inspección de policía y dentro del debido proceso que surge a través del Código Nacional de Policía, ellos solicitan que estas actividades, en vez de que se cobre una multa pecuniaria, sean convalidadas por una actividad pedagógica de convivencia. De un total de 30 sancionados por consumo de licor en espacio público y respeto a la autoridad, riñas y por no recoger las heces fecales de sus mascotas, solo 20 se acogieron a esta actividad pedagógica. Es importante resaltar que Florida Blanca, el municipio de Florida Blanca, dentro del área metropolitana es pionero. Somos el único municipio donde venimos realizando este tipo de actividades, en coordinación con la administración municipal, con los infractores del Código Nacional de Policía. La jornada contó con el apoyo de la Junta de Acción Comunal del Casco Antiguo y la EMAO. Según la Inspección de Policía Segunda, en lo que va corrido del año, se han tramitado 309 comparendos, la mayoría de ellos por consumo de sustancias alucinógenas y porte de armas cortopunzantes.